LUCY REVOLUCIONARIA LUCY REVOLUCIONARIA LUCY REVOLUCIONARIA LUCY REVOLUCIONARIA LUCY REVOLUCIONARIA Sábado 21 de noviembre 8 de la noche Y a trobar el vicio Pero es STREAMING En vivo O sea Lo ves desde tu casa Con tu control remoto Ahí con tu pantalla O tu celular O tu tablet O tu computadora Y nosotros estamos Te ha trobar el vicio Ahí vamos a estar LUCY REVOLUCION EVOLUCIONARIA LUCY REVOLUCIONARIA